Minor general, ¿podrían nuestras fuerzas...? Majestad. ¿Qué pasa? Noticias del ejército de Cromwell, señor. Podéis pasar. ¿Por fin los hombres de hierro se atreven a avanzar? Bien, hablad. Están a seis millas de aquí, majestad. Hacia el sur de Naisby. Aproximadamente son unos mil de a caballo y unos dos mil a pie. ¿Y qué sabes del ejército de Manchester? No he visto otro ejército, majestad. ¿No tenían que unirse las fuerzas de Cromwell con las de Manchester en Naisby? Esos eran nuestros informes. Entonces Manchester sigue en Lincoln. O sea que Cromwell viene con su ejército de tres mil hombres contra nuestros siete mil. Si me permitís, tío. Alteza. General. Johan. Toque de alerta. Sí, señor. Que todos los hombres formen la línea de combate. Bien, señor. Por Dios, ya es nuestro. Naisby, junio de 1645. ¡Manchester! ¡Manchester! Por el nombre de Cristo, ¿dónde estará? ¡No sabéis que estamos en guerra! Pues juro por Dios que haremos esta guerra aunque solo sea con nuestros hombres. ¡Oliver! ¡Qué maldita traición es esta! Venimos a reunirnos con Manchester y nos encontramos con las tropas del rey. Pues bien, atacaré al rey y después, si ello fuera necesario, también atacaré a Manchester. ¡Manchester! Antes de enfrentarnos al enemigo, son tres por cada uno de nosotros. ¿Y dónde está ese Manchester del diablo? ¡Milor Manchester lamentará no haberse unido hoy a nosotros! Ahora vuestras posiciones. Vuestra táctica la hemos practicado durante más de seis meses. La pondremos a prueba ahora. Porque en este campo de Naisby va a cambiar el curso de esta guerra tan desventurada. Dios sea con todos. ¿Creéis que esto es sensato? Son muy superiores en número. ¿No superaban a Gedeón los amalaquitas? No es el número lo que cuenta aquí, sino la rapidez y la sorpresa. ¡Que nadie se mueva de su puesto mientras no le haya sido ordenado por su jefe! Aunque ellos no superan el número, ganaremos esta batalla. Os lo prometo. Y ahora, poned vuestra fe en Dios y mantened seca la pólvora. ¡Suscríbete al canale! ¡Alto! ¡Alto!